Estimados clientes y amigos de Dilarbet, nos complace anunciar nuestro primer festival del gato en Caborca. En Dilarbet, sabemos que cada gato es único y merece un momento para brillar. Por eso, queremos invitarles a nuestro concurso de fotografía. Michis al centro de atención. Ahora tu Michi trabajará por su salud. Invitamos a todos los amantes de los gatos a capturar la esencia de sus compañeros felinos. En su ambiente favorito. O mostrando esa pose perfecta que les encanta. Las fotografías deben ser tomadas por ustedes mismos y deben ser de calidad. La fotografía debe exhibir al gato en más del 80% del cuadro, incluyendo su lugar preferido. Pueden recortar y editar la fotografía para realzar la luz y el brillo de su gato. Cada fotografía debe estar acompañada de una frase. Ya sea que exprese lo que sienten como dueños o que parezca que el gato está hablando. Envíen sus fotografías por correo electrónico a dilarbet.com antes del lunes 31 de julio. Tendrás todo el fin de semana para escoger tu foto preferida. No será fácil. Solo se recibirá una foto por persona aun cuando sean muchos gatos. Nuestro panel de jueces seleccionará las mejores fotografías que se imprimirán y exhibirán en la Casa de la Cultura el día del Festival del Gato. Los premios para el primer, segundo y tercer lugar incluirán un plan de salud completo por 10 meses en dilarbet, entre otras sorpresas. Estamos emocionados de ver a sus gatos y sus personalidades a través de sus lentes. Esta es la oportunidad de exhibirlos y presumir a los dueños del hogar. Si tienes una foto fabulosa, encantadora o adorable, esta es tu oportunidad de participar. Esperamos ver tus magníficas fotos. Con cariño, el equipo de dilarbet.